Música 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 Amiguito A silencio para que quere bien Amiguito se cayó ¿Quién es familia? Jamás, usted tenía mucho tiempo que no venía para acá Chachi, lo que pasa es que vive cogiendo matas y gallinas en los montes Mire, buen condenado, como usted dice eso Lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia Pero tío, ¿a qué te vino para acá? Oh, pues yo vine a traer esta galletita que tenía mucho que no lo veía a ustedes dos Y dale Chachi, la galletita para mi la funda para ti. Ay ñaya, tú crees que tú me vas a engañar Deja la discutidera y agarre la galletita Gracias, hija, vaya y deje para ahí ¿Y qué te está esperando para ahí? Mire, voy a condenar yo voy a sacar una yuca aquí ahora, yo espero que usted no se coma esa galletita solo, que le di ahí muchacho Mamá, respetearla, que ya se fue Música 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 ahora te está con ati y papá voy ganando bueno aquí le llama queda una que rifa la vez quien se queda con esta está bien me voy a repetir está bien que le seguí a la piedra no toca galletita elige uno con la pulgada centímetra centrifugada si a mí me pique esta oreja yo elegí la izquierda de la derecha dame la que tú quieras no marquillo elijela tú porque después tú dices que yo te hice trampa bueno está bien dame esa derecho izquierda dame esa bueno ya ya se mamo este me tiene otra piel de la mano esa galletita son pa